La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta a los Corintios en el capítulo décimo. Este es el apóstol San Pablo dándonos una hermosa catequesis sobre lo que significa comulgar. Materialmente hablando, comulgar es comer algo. Por ejemplo, invitamos a los amigos y en una amable cena compartimos unos alimentos. Eso se parece al comulgar. Pero es evidente que esos amigos no son cualesquiera personas. Precisamente doy ese ejemplo para que se entienda que nosotros no compartimos los alimentos de cualquier manera con cualquiera. Además, si invitamos a esos amigos y estamos compartiendo, fíjate la palabra que utilizo, compartiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que sería absurdo que nos sentamos, por ejemplo, el grupo de amigos nos sentamos y cada uno se concentra en su plato. Hasta que termina, entrega los platos y se va. Eso demuestra que no se trata simplemente de consumir unos alimentos, no se trata únicamente de ingerir algo necesario para nuestro placer o nuestra nutrición. ¿Qué es lo adicional que existe? Que a través de esos alimentos estamos compartiendo algo de nuestro propio ser, de nuestra alegría, de nuestro afecto, de nuestro futuro. De lo que viene para nosotros, de lo que quisiéramos, de lo que recordamos, de lo que nos da nostalgia. ¿Cuántas cosas pueden suceder en una cena? Pero podemos resumirlo de esta manera. Los alimentos son como el signo y detrás de ese signo hay un significado, algo que le da el verdadero sentido a ese compartir. ¿Y qué es lo que le da significado a esos alimentos? ¿Qué es lo que hace que esos alimentos signifiquen tanto? ¿Por qué cuando se reúne, por ejemplo, la familia en Navidad, se sirve, qué sé yo, un caldo, se comparte un arroz, lo que sea, y ese arroz adquiere un sentido especial? No es lo mismo que a través de una empresa de mensajería o de distribución de alimentos o a través de un restaurante se le mande a cada hijo su poco de arroz o su poco de caldo a su casa. Ahí estarían comiendo lo mismo, pero no sería lo mismo. Porque ese arroz es solamente el signo y lo que está significado por ese arroz es la unión entre las personas. Eso es lo que nos enseña San Pablo. Entonces, por eso dice a los corintios, mira, si tú vas al altar de los ídolos y tú estás comiendo de lo que se ofrece en el altar del ídolo, tú estás uniéndote, uniéndote a eso que está ahí. Pero claro, el ídolo en cuanto madera, en cuanto oro, no es nada. Entonces, ¿a qué te unes? Pues te unes a aquel que quiere separarte de Dios, que es el demonio. Entonces, participar del culto a los ídolos es unirte a los demonios. Por el contrario, participar de la Santísima Eucaristía es unirte a aquel que ha querido comer con nosotros los pecadores, que ha querido darnos de su amistad, que ha querido llamarnos a la intimidad de su corazón. Ese se llama Jesucristo. Y ese es el verdadero sentido del comulgar. Por eso, si se está viviendo en enemistad con Dios, si se está viviendo en conflicto y en ruptura visible con Dios, es una burla comulgar. De esto nos va a enseñar más Pablo, más adelante. Pero por ahora, quedémonos con eso. El sentido profundo del compartir, el sentido profundo del comulgar, y el sentido profundo de entrar en comunión. Gracias. Gracias. Gracias.